¿Qué hiciste? No, pues nada malo, nada grave. Cuéntame. Pues nada más comploté con la Karim y varias cosas. Jugamos a la lotería. ¡Ah! Jugamos a la lotería a ver quién ganaba. No mames, güey. Fue armaste la quinela. Sí, eso de la quinela debe estar bueno, ¿eh? La quinela. Yo le pongo a tu quinela, güey. Sí. Yo ando vendiendo boletes para todos parejo. Güey, eso está... Char se nos sorprende y... No, no creo. No, o sea, sí, güey, pero... ¿Quién crees que gane tu quinela, Nachao? No. No, no es mi gallo de oro. Obviamente, güey. Gallo de oro, llama re bien las navajas. Obviamente. No, sí, ella. Aparte, pues, trae más poder, güey, ¿sabes? Esta vieja de sí quiere figurar y ya. A mí sí, pero... Sí, güey. Yo creo que sí. O sea, cuando la conocí, güey, sí me cayó bien. A mí me cayó de la ver. Pero después me cayó bien. O sea, porque no es tan pedo, güey. Yo no digo un verbo. La gente que tiene huevos trae huevos. Y ya no hay más. Exacto. O sea, si habla puras penejas, pero, güey, sí trae huevos. Sí, pero una cosa es traer huevos y otra. Es el día que llegó, güey. A lo pendejo. Que llegó y dije, yo quiero esta campaña. Yo dije, güey, te recomiendo que no te pongas en esta cama. Güey, yo sabía. Yo también sabía, güey. Yo también sabía, güey. Yo dije, no quiero. Alguien va a llegar aquí y va a ver un pedo. Y la dijo, ¿por qué no es ella, güey? Está casi de todos. Y yo así que, güey, te recomiendo. O sea, nada más. No, pero, güey. Que caigas bien de la primera instancia, güey. Le dije, yo le dije que escogiera esa cama. Sí. Que ella no merecía menos. O sea, es una mamada, güey. Pero, güey, o sea, tipo ese tipo de cosas, güey, que gritan así de la nada. Sí, güey. Como ya cállate, cabrón. O sea, ya. Ay, estamos chupando, güey, ya. Sí, ese es el pedo que es innecesario. Ajá, eso es lo que me van a dar ni a cagar, güey. Y el que no veo hacer nada es a mi padre santo. A mí me gustaba, pero, güey, es tan pendejo que no. O sea, es hermoso, güey. Me queda muy bien. A mí también. Pero, pues, güey. Me parece que no tiene maldad. Y a mí me gusta esa maldad. O sea, no maldad, pero como ese. Hay que ser maquiavélicos. Ajá, como de, ahorita podría estar de, ¿qué? ¿Qué hace? Y ya, güey. Vente a cotorrear. Vente a cotorrear. Vente a cotorrear. De braya mamadas. Él no tira mierda. No. Nada. Eso sé. Sí, no, a mí se me caen bien, güey. O sea, los hombres, todos, güey. La neta me caen bien. Todos, güey. No hay pedo con nadie. Sí, la neta sí. Sí, pero están en una línea bien delgada de estresar a cagar, ¿sabes? O sea, de que ya me cagas los huevos. Es un taladro en el cerebro. Sí, güey. Es una cabecita. O sea, una típica persona, güey, porque además se llama, güey. Después en la mañana queriendo dormir, güey. Y es como, es neta, güey. El otro día estaba yo con Chile en el despacho, primera noche, güey. Y la de, quiero conocer el cuarta, quiero ver el despacho. Le dije a Chile como, güey, es un taladro. Y por eso Chile salió encuerado. ¿Qué digo? Le vale, ¿verdad? Pero es un, qué innecesario, cabrón. O sea, conócelo después. ¿Por qué ahorita que yo estoy durmiendo ahí, güey? Güey, yo. O sea, fue así que ya, cállate a la vez. O sea, sube un comentario que se echó. Yo no me acuerdo qué dijo exactamente. Pero justo estaba con Karime. Sí. Es que, güey, cuando nos fuimos, Jacob, Karime, esta vieja de Inacha. Hubo una mamada que sí dijo, que dije, güey. ¿Qué dijo? Te sentenciaste, te echaste una lacrana encima. ¿Qué? ¿Qué? Te echaste una lacrana encima. O sea, yo le dije. Ajá. Pero no me acuerdo qué pendejada. Una mamada así de que nega, negar que eres fan, ¿sabes? ¿Mega fan? No lo sé. Pues porque, güey, yo el año pasado era todo. ¿Cómo que era yo? No quiero llorar. Pues, güey, se la agarraron contra mí todos. ¿Quién? Vane. ¿Quién? Vane, no la estaban, no la conoces. Y me hicieron lo mismo que tías porque yo reaccioné. ¿Qué me hicieron, güey? A mí no me hacen nada pinches viejas pendejas, güey. Bueno, a mí sí. A mí sí me la pasaron. O sea, yo con viejas y sin viejas me la paso de huevos. Ya, a ver. Ay, yo te quería abrazar. Tú también, güey. No, no quiero que... Es que, güey, ¿sabes qué? Ubicas a Dania, Dania. ¿A quién? Dania. A ver, escúchame, güey. Dania se barrifó todo por mí, güey. Y yo lo voy a hacer por ti porque yo se lo debo. Pero escúchame, yo no le... Escúchame, te lo dije, güey. Si tú quieres estar del lado de esas personas, si sientes que ese es tu lado y tal, 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 yo puedo sola, güey. Y si tú y Aarón quieren estar allá, güey, yo sin pedos, güey. Y eso no significa que cambie mi sentimiento por ti porque, güey, soy la... ¿No le voy a dar el poder? ¿Pero sigue peleando? No. ¿No le voy a dar el poder a esas pedazas, güey? A ver, que aquí te quería contar lo que me pasó, güey. Cuéntame, entonces, cuéntame. ¿Ese es tu perro para ser psicóloga? No se va a hablar. No, soy psicóloga, güey. Yo no tengo que querer psicóloga. Te dije, estudié. No ejerzo. Pues ya tienes algo básico. No, no, le voy a dar. Bueno, le voy a dar. Yo solo te quiero contar lo que me pasó a mí. ¿Por qué me siento muy identificada con ti, güey? Porque las vacaciones pasadas, todo el mundo se fue contra mí. Ya. Qué culero, güey. Pero hubo una vieja que ni me conocía. Y se la rifó, güey. Si conocerme se la rifó por mí. Esa es Dania, güey. Y la extraño mucho. Y yo siento que si Dania... Si Dania hizo eso por mí, yo lo voy a hacer por ti. Pero ya cállate. No me voy a hacer por ti. No me voy a callar. No, no te calles, güey. No te calles, güey. Pero ya olvidamos el tema. Chiqui. Ay, ya, güey. Mira, vamos a hacer algo. Güey, me cae súper bien. Me cae de toda madre. Pero, güey, ¿por qué quieres que me calles? Si yo no quiero callar, no me cae a la verga. Ah, qué chingada. Es lo mismo que le dije a esa pendeja. Fue lo mismo que le dije a esa pendeja. Si no quieres escucharme, vete a la verga. Fue lo mismo, güey. Unos 50 de pura mamada, ya. Sí, unos 50 de pura mamada, güey. Unos 50 de pura mamada. Vete a caminar, ya. No quiero. Ni siquiera puedo caminar para empezar. Te voy a meter al mar. El mar te va a curar. Te va a ahogar. Te va a dar unos besitos. Te lo ambras tú. A lo mejor falta como que reiniciar. Sí, ahorita. Y si reiniciamos todo, no te calientes, güey. No va a reiniciar, ¿verdad? ¿Cómo está? No te calientes, mía, güey. Por fin no te hagas eso. Si yo me voy a ripar por ti, ripate. Y es lo que estoy haciendo. Ya me va a la verga. Entonces, quédate con ese güey y que a mí no me digan nada. Nadie, güey. Yo le dije de compas, por eso. Ay, tira. Pero tampoco me digas cállate porque yo no llego y te digo cállate, güey. No, pero me callas. Pero así lo callas. Me callas. Y entiéndelo. Es que me acuerdo. Ya tranquilo. Es que a lo mejor no lo haces como por hacerlo. Y así te amo. Y así te doy. Y así me encanta. ¿Saben qué? Ok, ya. ¿Qué quiere escuchar? ¿El perdón, güey? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo fue tu primera vez? Ah, la verdad. Mi primera vez. De la verga. No, tranquilo. ¿Cómo fue tu primera vez? De la verga, güey. Pues la mea igual. Pero a ver, cuéntala. Déjame ir con ese gordito que está ahí. Va, ve a fumarte un... Me voy a acariciar. Ok, ¿cómo fue? Mordita. Para que se te baje... Morra. Para que se te baje un salgar de mierda. Güey, es que no, güey. Es que les voy a decir algo, güey. Estás súper de huevos. Y mi mamá, güey. Que sean súper buenas amigas, güey. Sí, no me cagas. Que me quieran decir qué hacer. No te lo voy a cagar y por eso me voy a la verga, güey. No, mi amor. No, escúchame. Es que no es eso. Escúchame, perra, mamá. Y aquí escúchame, güey. Ahorita es la frase de bros before bros. Si yo me tengo que quedar sola contigo, yo me quedo contigo. Y si yo me tengo que quedar sola con tal de que tú sientes bien, a mí me vale verga. No, yo voy a estar bien contigo. Y nunca en la vida. No, voy a desahogarte. Y no va a ser la primera vez. Sí, ya vi todos los mamás de nosotros. Desahogate con nosotros. Ya di, bro. Con nosotras. Es que no necesito, güey. Es que yo no entiendo cómo ella no llora. Y si ustedes son más felices, güey, sin mí, se la pasan poco. No, mi amor. Y porque yo soy la mamá. Toda la vida te esperé. Toda la vida te esperé. Y creen que les voy a traer problemas, güey. No, bro. Adelante, a mí me vale verga. Yo solo... Y si hay problemas... Yo puedo solo ahí siempre... Y no va a ser la primera vez que no. Y güey, las amo. Y tan las amo que adelante, güey. Pero no vas a estar solo con nosotros. Chiqui, no se trata. Si no cojo las vacaciones. Yo nunca me dejo querer, ¿verdad? Si no cojo las vacaciones. Ajá, esto, güey. Que nunca me dejo querer. Si no cojo las vacaciones, pero por ti, me cojo contigo. Si no cojo nunca más, me cojo contigo. Desahogate con nosotros, güey. Antes que a putazos, desahogate con nosotros. Dime lo que sientes, güey. Prefiero romperme la p*** madre a putazos que llorar en frente de alguien. Es que llorar no es malo, güey. Gracias. Llorar no es malo, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Llorar no es malo, güey. Yo prefiero ver a una morra llorar que agarrándose putazos con otra vieja, güey. Yo prefiero ver a una amiga mía a putazos Es más valiente, bebé. No, chiqui. Es más valiente llorar que agarrar putazos, güey. Es más valiente, güey. No me vas a dejar de ver llorar hoy, güey. Ya. Por qué? ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.